¿Dónde robaban los piratas? En los barcos, las embarcaciones Claro, si está bien Es en el mar No, embarcaciones Pero en el mar Se ponían submarinos Y le robaban los tiburones En un avión Un avión va a estar ¿Con qué otro nombre se le conoce a los niños exploradores? Boy Scout, según los Scouts No, no, no Ya, tú no, no vale Ok, ya, 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 no vale Gracias Pero qué, obviamente vale No lo hagamos como reclamo Porque fácil nos bajan más puntos Raúl, cuidado con lo que dices Vamos No, 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 escuché ¿Qué dijiste? Vamos ¿Qué dijiste? Que no quiero reclamar Ni decir si sí ni no Porque vaya a ser que nos bajen puntos Estoy conforme con los puntos ¿Qué es lo que estás haciendo? Que me diste la pata Porque ahorita nos va a quitar puntos No, no, no he dicho nada malo ¿Qué malo he dicho? Silencio Te están dejando pasar dos Vamos con la pregunta Vamos con la pregunta No es Scouts Es Boy Scout No era Reino Unido Era Inglaterra Pero son lo mismo ¿No?